Cada vez que me acuesto en la cama, te recuerdo parada a mi nada Descubriendo tu cuerpo y el niño, disfrutando tu cuerpo Con dulce de tus labios, haciéndote el amor Tu figura que baja en mis sueños, donde quieras que voy yo te veo Hoy quisiera olvidarte y no recordarte Pero no puedo, pero no puedo Los estelares Te recuerdo parada a mi nada, descubriendo tu cuerpo y el niño Disfrutando tu cuerpo, con dulce de tus labios, haciéndote el amor Tu figura que baja en mis sueños, donde quieras que voy yo te veo Hoy quisiera olvidarte y no recordarte Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo Pero no puedo